Hola amigos, soy Ernesto Simó del equipo Stamina Traders. Quiero daros la bienvenida a una nueva colaboración que vamos a realizar con la comunidad financiera Rankia a través de nuestro videoblog. En el día de hoy vamos a repasar el escenario de Bankia. Lo vamos a realizar en gráfico semanal y en gráfico diario. Como podemos ver en gráfico semanal, tras cruzar el precio la media ponderada de 30 sesiones, que es la que tenemos dibujada de color amarillo, el precio está realizando un proceso correctivo y ahora mismo está sobre ella misma, sobre la media ponderada de 30, como podemos ver en esta zona. Si bajamos al gráfico diario, podemos ver como la media ponderada de 30 ha cruzado desde hace ya varios meses la media ponderada de 150 y también ha cruzado la media de 200, que vemos en azul. Más abajo podemos ver el cruce del MACD, que se acaba de producir por debajo de la línea de 0 y en la parte de abajo podemos ver el comparador Mansfield, que en este caso estamos realizando la comparación contra el sector Banks, al que pertenece esta acción. Entonces, viendo más el corto plazo, el movimiento que ha realizado en corto plazo Bankia, podemos ver como está dentro de una lateralización con mínimos y máximos decrecientes y ahora mismo se encuentra en una zona de soporte que anteriormente fue resistencia importante, que es la zona de los 1,38 euros. En esta zona fue resistencia hasta que el precio rompió y ahora está ejerciendo como soporte, además acompañado de la media ponderada de 150 en diario, que corresponde a la media ponderada de 30 en semanal. Apoyándonos en este estudio con estas zonas de localización del precio, con soportes y resistencias y viendo el canal en el que nos encontramos, entendemos que puede ser una buena opción el buscar una idea de trading a largo plazo, superando la zona del 1,55, 1,54, 1,55. Esta zona creemos que sería una zona, pues ya que el precio rompería esta directriz o este canal descendente y podrían hacer un nuevo impulso al alfa. La zona que tenemos que vigilar muy importante en caso de pérdida sería la de los 1,38, mencionada anteriormente. Si este soporte no fuera respetado, entendemos que tendría más recorrido y más profundidad la corrección. ¿De acuerdo? Entonces, como os comentaba anteriormente, os quiero volver a recordar que por encima de los 1,54, 1,55, entendemos que sí que puede ser una idea interesante de largo plazo, no así como de swing trading. Dentro del sector de banca y dentro de los gráficos sectoriales, entendemos que hay otros sectores más fuertes y dentro de este sector, concretamente del banco, hay dos o tres valores todavía mejores que Bankia. Entonces, creemos que la única opción podría ser la más interesante, podría ser el largo plazo. Y siempre vigilando la zona de los 1,38 euros. Nada más, queremos daros las gracias y espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima semana. Un saludo de todo el equipo de Stamina Traders.